Tras reconocer que la Guardia Nacional es un conjunto de diversos cuerpos de seguridad que se integran a este nuevo modelo, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que ha iniciado el momento de construir la identidad propia de este cuerpo de seguridad. Lo anterior durante la inauguración de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Jiquilpan, lugar donde recordó que ya se cuentan con 76 mil elementos en activo y la meta para 2021 es llegar a 140 mil. Con esta inauguración damos un paso histórico. Una de las grandes diferencias entre la estrategia de seguridad del actual gobierno y anteriores es que trajeron invariablemente a los cuerpos policiales de arriba hacia abajo, de hoteles en hoteles y a veces de calle en calle, porque se terminaban siendo desalojados por una irresponsable falta de pago a los prestadores de servicios. Parte de la estrategia de seguridad es precisamente construir una infraestructura que reciba con dignidad a todos los elementos de la Guardia Nacional. Así, recalcó que hace un año inició el proceso de creación constitucional de la Guardia Nacional y su gran aceptación ha llevado a tener el doble de elementos que con los que contó en su momento la Policía Federal. Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín